El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado durante la sesión de control al gobierno en el Congreso que tras las noticias conocidas este lunes sigue creyendo en la justicia. La información a la que se refería el líder socialista es la de las diligencias abiertas previas contra su mujer, Begoña Gómez. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en su autonomía y en su independencia, ha indicado el presidente del gobierno tras conocer que un juez ha abierto esas diligencias previas por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Señor presidente, la pregunta de hoy es sencilla. ¿Cree usted en la justicia? Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Pues fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Muchas gracias, señor presidente. Silencio, por favor. Señor diputado, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Precisamente, señor presidente, hoy es un buen día. Hoy es un buen día porque... mal día. Porque está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia. Así que le entiendo perfectamente. Para muchos, esto es un nuevo show más del presidente del gobierno. Y es que las malas lenguas aseguran que toda esta investigación es una trama organizada por el propio Pedro Sánchez. El juez que investiga la causa es supuestamente progresista. Y la Moncloa podría haber querido que esa investigación a Begoña Gómez se produjera. Con el objetivo de que después el juez asegure que no hay indicios de delito y que, por lo tanto, Begoña Gómez no ha cometido ningún delito de corrupción o tráfico de influencias cerrando el caso abierto por manos limpias. De esta manera, Pedro Sánchez conseguiría acabar con ese tema de un plumazo antes de las elecciones europeas y verse beneficiado electoralmente. Una estrategia perfecta para sacar a su mujer de la ecuación. Por supuesto, todo esto son conjeturas de las que no hay ninguna prueba y de la que probablemente nunca sepamos la verdad. El tiempo será el que nos dé la razón o nos la quite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!